Descripción del código de TCP 0113 El sensor de temperatura del aire de admisión, IAT, está integrado en el sensor de flujo masivo de aire, MAF. El sensor detecta la temperatura del aire de admisión y transmite una señal al módulo de control del tren motriz, PCM. La unidad sensora de temperatura utiliza un termistor que es sensible al cambio de temperatura. La resistencia eléctrica del termistor disminuye en respuesta al aumento de temperatura. La señal de temperatura del aire de admisión se utiliza como entrada para varios sistemas del vehículo. Lo utiliza el módulo de control del tren motriz para ayudar con el cálculo de la velocidad de ralentí, la mezcla de combustible y el avance de chispa. El código de diagnóstico de problemas, DTC, se establecerá cuando el PCM detecte un voltaje excesivamente alto en el sensor. Posible solución del código DTCP-0113. Examine visualmente el mazo de cables y los conectores correspondientes. Asegúrese de verificar si hay componentes dañados e inspeccionar las clavijas del conector en busca de signos de estar rotos, doblados, empujados o corroídos. Posibles causas del código DTCP-0113. 1. Filtro de aire sucio. 2. Sensor de temperatura del aire de admisión, IAT, defectuoso. 3. El arnés del sensor de temperatura del aire de admisión está abierto o en cortocircuito. 4. Circuito del sensor de temperatura del aire de admisión mala conexión eléctrica. 5. Módulo de control del tren motriz, PCM, defectuoso. Nota, es posible que las causas que se muestran no sean una lista completa de todos los problemas potenciales y es posible que existan otras causas.